La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de Youtube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos a La Cartelera, su programa cultural del Perú para el Mundo Julio, mes de la patria Tenemos como invitado al actor y director de teatro Beto Miranda ¿Cómo estás Beto? Bienvenido a La Cartelera Gracias Carlos, gracias, muchas gracias ¿Cómo has estado maestro? Bien, bien, bien ¿Pula actividad? Pula actividad Estoy todo chequeando ahí, ¿no? Bastante actividad y aparte de la actividad que, bueno, la mía personal, este, ya estoy a punto, estamos a punto de estrenar Así que, bastantes, bastantes nervios, emoción, ¿no? Cuando un estreno se muere por dentro La expectativa, ¿no? La expectativa que tienes tú como director y como actor y la expectativa que también tiene el público, ¿no? Que no será la hora ¿Sí? Ah, yo cuando voy a ver un espectáculo teatral, lo que espero es que, no sé si me sorprenda Pero por lo menos de que me haga, que me haga sentir, ¿no? Bueno, sí, sí, sí Que me convenza y que me transmita cosas, ¿no? Que tenga una dirección clara y que me quiera decir algo concreto Cuando voy a... El mensaje Es el mensaje Sí, sí, sí Cuando yo voy a ver un obra de teatro y no me transmite eso es como que... Eh, he pagado por el técnico, eso no es para esto Es que tú eres un profesional en eso, tú eres Ah, sí Entonces tú, la óptica es muy diferente de un actor y director de teatro Viendo una obra que el público vea una obra Son dos ópticas completamente diferentes Completamente diferentes Oh, no, eso sí No, no, tienes toda la razón Es completamente diferente Le estaba comentando a los compañeros, a mis actores, a los que estoy dirigiendo ahorita Este, que si ponemos la obra tal como está O sea, ya nos origen como un parasemanal La obra funciona La obra funciona, siento a mi tía Carmen a mi costa A mi mamá en otro lado Y van a ver la obra, van a disfrutar Claro, claro, ya Pero si yo siento a conocedores A expertos Ahí ya su ojo crítico Es como que, sí, está bonito Pero Y siempre va a ver el pero Para el profesional, cuando ves debajo de otro profesional Siempre Pero también eso es mejor, imagínate que lo tengas En primera fila azul sentado Eso te lo diga Por supuesto Pero por supuesto una vez tú Esto no es Claro, claro Y pues Estaba pasando un examen Exacto Así me sentía, en un examen de actuación Así me sentía Visto Miranda ¿Cómo llegas al teatro? Desde niño, tus padres Tu madre vinculada a las artes No, mis padres no son ninguno Vinculado a las artes Esa pregunta Claro que todos somos actores Esa actores Es una idea Yo creo que todos mentimos Ya, bueno, bueno Ya, sí ¿Cómo hiciste a Santiago? ¿El polipio? A los 13 años me metí un taller En la biblioteca ¿Tu padre es tu? Mi mamá, mi mamá me dijo ¿Por qué? ¿Ha pedido tu hijo? Mi mamá me dijo Que vas a hacer algo en el verano ¿Qué más lo quieras hacer? Esas son las opciones Y yo Vamos al teatro A los 13 años Tuve un taller de teatro En la biblioteca Municipal de El Callao Ya Porque es un chalaco Un chalaco Ok, ok Y este Y desde ahí Pues me he dejado hasta el teatro ¿Y qué sé el camino por lo que tenías que él también? Pues imagino que sí Ese fue mi destino Esa fue la ruta que Que la vida Por la que la vida me llevó Ahí Y luego Estuve en un grupo de teatro A los 15 años ¿Actuaste en el Codecto? También, también, también Pero en el primer grupo Profesional Entré a los 15 años Porque Hicieron un casting Unos actores de la escuela de arte dramático Y entré Me metí Y De ahí llegó O sea, mi profesional Llego yo Porque yo no era profesional Claro que sí Claro que sí Hasta que ya luego ya Me decidí por estudiar la carrera Y hasta ahora La carrera completa La carrera completa Los cuatro años Cinco años Y salen en la escuela Con título diositario Claro, con bachiller Con bachiller Y este Bueno, ese es tu Tu tesis Claro Y hice mi tesis Y eso Claro que sí Y con qué obra te estrenaste Cuando la primera vez Que vas al escenario Así, de niño O ya de De niño De niño No me acuerdo Cómo se llamaba La obra La obra A un edad Antes de que el santo El santo El santo El santo Era un niño Alejandro 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 Sí Sí Y este Yo tenía 13 años Como te digo Juevesito Niño. Conocimos siendo un niño, creo yo. Yo también. Mi personaje era el señor Smog. ¿El señor? Smog. ¿Y quién era el señor Smog? El señor Smog era el villano de la obra porque era un tipo que representaba a la contaminación ambiental. Y fue el que destruía las flores. Era el villano de la obra. Porque mi compañera suena serán niños. Tú eres el malo. El malo. El villano de la obra. Y cantaba una canción. Yo no canto nada ya. Pero ahí tenía que cantar. Ahí tenía que cantar. Y fue muy divertido. Y fue la primera vez que sentí realmente que esto era lo mío. Claro que sí. Y ya pues he tenido, creo que lindas, lindas experiencias de la actuación. Pero fíjate una cosa. Conversando con muchas personas vinculadas a tu profesión. El teatro es muy bueno para toda persona. Sí. Por ejemplo, la gente tímida. La gente chupada. La gente que anda. No, no, acá nomás estoy bien. El teatro te hace puede que... Hace desarrollar tu personalidad. Así es. Hace crecer tu sensibilidad. Con laboratoria también. Con laboratoria. Con laboratoria. Imagínate, ¿no? Cuando estás de tu grado, entraste en actuación. O sea, sigues consciente, entras a actuar. Entras a un plano que es el que nosotros llamamos el plano extracotidiano. Ya, el extracotidiano. Ok, ¿qué es el plano? ¿Ahorita estás en un plano extracotidiano o en un plano? En un semi-extracotidiano. Yo estoy tratando de ser yo, pero estoy siendo consciente de que me van a estar mirando, ¿no? Claro que sí. Yo soy un semi-cotidiano. Un semi-cotidiano. Digámoslo así. Ok, ok. Dime, ¿y profesionalmente con qué obra te estrenas? Profesionalmente, ¿con qué obra me estreno? Ya después de la... Bueno, ya... Ya, al gran teatro. Al gran teatro. Bueno, con varias obras. Para empezar, creo que debería nombrar este... El juego de la historia. El juego de la historia. El juego de la historia, que es una obra de teatro que hice con mi grupo entre tablas teatro y me he callado. Ya. Hicimos en el noventa y ocho. Noventa y siete, noventa y ocho. Y luego una versión en el dos mil. Ya. En dos mil y pico. ¿De qué trataba la obra? La obra trata sobre la conquista del Perú. La conquista del Perú. Sí, pero vista desde el punto de vista del conquistador. Y no del conquistador, ¿no? Ok. Donde Felipillo, donde la historia lo acusa de traidor. Pues acá se le reivindica, ¿no? Un poquito a Felipillo. Donde dice que el Inca también había sido opresor. Bueno. Entonces, este, él es reivindicado. El reivindicado. El reivindicado. Ya, ok, ok. O sea, fue opremido por el Inca. Ya. Y cuando en la batalla fue rescatado por los españoles. Así es, así es. Y lo hicieron aprender su lengua. Y lo hicieron, este, ser el intérprete, ¿no? Ya. Correcto, correcto, correcto. La vida lo puso ahí. Ya. Entonces, este, nosotros, bueno. ¿Y qué papel hacías tú en esa obra? Eh, Valverde el Cura. Ah, tú hacías el papel del Cura. Sí. Valverde. Ya. ¿Por qué te dieron ese papel? Mátenlos a todos. Ah, no te creo. Ya, ya. Pero, ¿por qué te dieron ese papel de Valverde el Cura? ¿Por qué me lo dieron? Creo que... ¿Eras el personaje ad hoc? Eh, creo que era... Creo que era el personaje, aparte de ad hoc, este... Cuando hicimos el casting, era el que mejor me iba a mí. O sea, era el que... El que lo usaba haciendo... Para ese personaje, mejor. ¿Era un papel principal de la obra? Sí. Lo que pasa es que ninguno de los autores haría la obra. De la escena. O sea, todos éramos... Aparte que como es el juego de la historia, era una forma muy lúdica de contar esa parte. Claro, muy lúdica. Cantábamos, tocábamos guitarra. Este... Se contaba con palos. O sea, hacíamos de todo. Bailábamos, cantábamos. Y este... Todos estábamos ahí. Y salíamos y nos... Y salíamos y entrábamos a los personajes. O sea, cuando hablábamos de Pizarro. Ajá. Y este... Y pues el que era un criador de chanchos. Eh... Todos éramos los chanchos también. O sea... Ay, ay. Vamos a hacer varios personajes. Ya, o sea, has hecho de chancho. He hecho de chancho. He hecho de mollito. He hecho de todo. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. En la televisión también he hecho algunas cositas. También he hecho... ¿Has estado en televisión? En la televisión solamente he hecho... Sí, poco. Pero siempre he hecho ahogado, doctor o cura. Ah, ok. O sea, esos son los personajes que siempre... Para los que siempre me llaman. Sí, sí, sí. En las novelas, pero... Sí. Pero bien, bien, bien. Me divierto mucho. Por ejemplo, cuando tú... Cuando te... Te hice la pregunta si hiciste el papel principal. Tú sabes que filosóficamente en la vida también hay actores principales y actores secundarios. Sí, sí. En las empresas hay actores primarios y actores... Hay uno que brilla con lo propio. Claro. Pero el error que pueden cometer algunos es... Quererle apagar la luz al que brilla para que prenda la suya. Sí. Nunca va a aprender a hacer la trata y prenda con la oma, ¿no? Porque es auténtico el Beto Miranda. Creo que tienes un error. Pero yo he decidido ser el protagonista de mi vida. Cada uno es un protagonista de su vida. Yo soy el protagonista de su vida. Sí, yo no me pongo en el antagónico ni en el segundo personaje de nadie. Claro que sí. Yo soy el personaje principal de mi vida y así la llevo. ¿Qué es el Beto Miranda? Yo soy el Beto Miranda. Y ya está, ya estamos bien. Claro que sí. Dime una cosa. ¿Es tus padres en el teatro emocionados o sí? Mi mamá me apoya... Todavía me ha apoyado. ¿Te aportamos? Mi papá sí también me apoya. O sea, nos amamos... Ya, sí, 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 sí. Pero... este... Mi padre se hace un poquito más recio. Bueno, bueno. Digamos, mi madre nunca se ha perdido una doble mía. Nunca. Tu hincha número uno. Mi hincha número uno. Siempre está en todos mis estrellas. Sí. Y es como que... Como que mi cabala ya. O sea, mi padre ya tiene que estar. Y así no me está. Y es como que... Me siento raro. Que no lo hay. Pero también tienes que preparar la mente para cuando no esté. Sí, 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 sí. Hay que ir un pie adelante. Ojo. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Mi padre, por lo contrario, no... No ha ido a todas las obras que yo he hecho. Ya, correcto. Este... Eh... Pero sí, también cuando yo soy gratis. Pero dime una cosa. Cuando le dijiste a tu padre que querías estudiar teatro. ¿Qué te dijeron? ¿Que te vas a morir de hambre? Ah... No. No. No me lo dijeron. Ah, sí. Ya, ya. Pero te lo dieron entender. Me imagino que mi papá sí en algún momento me lo dio entender. Ya, ok, ok. Mi mamá me dijo, estudia lo que quieras. Ah, ya, ya. Mi mamá, estudia lo que quieras. No te vaya. Al final, quien se va a defender ante la vida eres tú. Ah... Así que vas a ver tú cómo estás. Sí, porque he tenido la oportunidad de tener colegas tuyas del teatro acá en la cartelera. Y uno de los problemas que había con sus padres era eso. ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar? Quiero ser actor. Te vas a morir de hambre. Tú tienes que estudiar una profesión. Pero espérate, pues. O sea, el concepto que puede tener alguien. Mamá, quiero ser actriz. Uy, pero tú estás loca, hija. No te pasa. Quieres morir de hambre. Correcto. Pero cuando yo conozco a alguien y... Y... Ah, llegas al teatro. Qué chévere. Oye, pero el teatro se vive. ¿Estoy muerto? Claro, pues. ¿De todo lo que puedo desvanecer? Sí, puede ser. O sea, estoy vivo. Estoy aquí, ¿no? No estoy sirviendo plata. No le pido por eso hablar. Claro, pero no. Bueno, algo así. Alguna vez. Claro, pero todo el mundo lo ha hecho. No solamente los actores. Claro. Pero este... Sí, el teatro se vive. Por supuesto que sí. Ahora, y no solamente es la televisión. No, no. O sea, todo el mundo trabaja en televisión. Habíamos... O sea, en la televisión puede haber, digamos, cientos de personas trabajando. Como actores. Es un método corto, la verdad. O sea, perdón. Me quedo... Me quedo ancho. Realmente son mucho menos las personas que trabajan en televisión. Tenemos miles de actores en el campo. Sí. Sí. Y trabajamos. Hacemos creación independiente. O teatro de productoras grandes. O... O vamos al interior a hacer cosas. O salimos del país a hacer eso. Ajá. Yo acabo de venir. Yo el año pasado estuve en Monterrey, en México, dirigiendo una obra de teatro. Ah, qué interesante de todo. Sí, afortunadamente. Fue una experiencia maravillosa. Y... Las oportunidades están. Para el que la ve. Para el que la veía. Porque hay otros que están ciegos. Claro. Pero no ven. Las oportunidades son para las personas que quieran tomarlas y quien se quiera arriesgar a hacerlo, ¿no? Pero también te quiero decir una cosa. Las personas que triunfan son las que se atreven a hacer algo que otros no se deberían hacer por el miedo al fracaso. Claro. Ya no sé tu caso. Me voy a México. Y si te dicen, oye, ¿a dónde entra Rusia? También voy a Rusia. No, no, no. Cuando Rusia no se sin iría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el idioma es bien complicado. No. No te pongas una vaca, ¿verdad? No, ¿sabes qué? No me encantaría ir. No sé. Es mi destino obligado a España a seguir los pasos de Lorca. Lorca, ya. Federico García Lorca, que es mi ídolo, ¿no? ¿Tu maestro? De alguna forma, sí. O sea, sí he hecho... Es más, mi tesis, mi tesis me dice sobre Boas de Sangre. Ah, sobre Boas de Sangre y mi tesis. Claro. Este, entonces, aparte de hacer la tesis sobre él tenía que... Perdón, sobre la obra tenía que investigar bastante sobre el autor. Claro, claro, claro. No, es mi... ¿Y quién era Federico García Lorca? Federico García Lorca es un autor y... Sí, ¿no? Pero creo que era así como persona. ¿Quién era como persona Federico García Lorca? O sea, el ser, el ser. El ser. El ser. Un ser maravilloso. Adelantado sobre Boas completamente. Director de teatro. Este... Autor de teatro. Dramatólogo. Este... Quizás por ahí, por ahí, también un actor. Poeta. Ya. Un amante de la vida, definitivamente. Eh... Y un amante de sí mismo, porque era... Estaba convencido de quién era y no tenía miedo de ser quién era, ¿no? ¿No? Era auténtico. Era auténtico y fue asesinado de la peor manera. Este... Por ahí, dice que fue la... La falange. Miembros de la falange que tenían cierto grado de familiar con él. Ya. Que tenían como ciertas necesidades familiares. Y entonces, su muerte se le adjudica, pues, a Franco, ¿no? Ya. Ok. Por hominista y por homosexual. Pero... Pero exactamente no fue así como murió, ¿no? Pero... Y su cuerpo todavía no se encuentra. No se encuentra. Su cuerpo está perdido en un... En un campo... En una fosa común. No se encuentra. No se encuentra tampoco. Quizás no se encuentra. Es bien difícil. Sí. Quienes nunca se encuentra en su cuerpo. Pero su obra, pues, lo inmortalizó, ¿no? Claro que sí. Pero eso que te decía, por ejemplo, eh... Hay personas de que el temor no lo deja. Y el teatro... El teatro es importante para toda persona. Yo creo que el teatro es fundamental en la educación de este país. O sea... Música. Teatro... Son cursos obligatorios que deben haber en los colegios. Completamente de acuerdo. E inclusive, ¿sabes qué? Hasta en la formación universitaria, obligatoriamente deben de llevar un taller con créditos de teatro. Porque eso es decirle al... Espérame, tú eres un gerente de ventas. Y estoy... Tengo que presentar mi plan de ventas en el comité. Tengo que usar todas las artes para venderles la idea. Es decir, la proyección de ventas. Esa es la participación de mercado que busco. Y que... ¿Por qué? Porque terminas de convencerlo. O sea, eso sí, maestro. Sí, tienes toda la razón. Yo considero que el teatro, como te digo, desarrolla la personalidad y te hace ser más consciente de ti mismo, ordenar tus pensamientos, hablar con realidad, no tener miedo al ridículo, que es importantísimo. Porque la gente camina en la calle así con un caparazón. Sí, sí, sí. Y que si se cae, digamos, no se cae, eh... Ay, no veo a nadie, no veo a nadie, por miedo a la risa. Es pasada. Me caigo en el bus y me caigo de la manera más apartado. Yo soy un hombre grande. Sí, ¿verdad? Sí. Y este... Y la gente se puso en silencio, por eso, ¿no? Como que para no reír, para no faltar, por el respeto. Entonces, yo empiezo a reírme porque me causó gracia. Y míralo nomás para que se rieran conmigo. Ajá. Porque estaban así como de un cerezo extraño. Exacto. Luego se rieron, se relajaron, pasó el momento y no pasó nada. No me morí, no merecí, no me desintegré porque la gente se rió de mí. Nada. Es que no todo el mundo toma las cosas de la misma manera. El viernes pasado estuvo acá en el programa Cecilia Acero, una chica cafeína. No sé si la has visto, que ha presentado un libro. No, no, no. Vino vestida con su antifaz, con su capa. Entonces le digo, oye, tú le has roto el esquema a tu padre. Sí, pues. Pero lo interesante de ella, ella tiene una... su especialidad es marketing. Y está estudiando una maestría, creo, en periodismo. Y le digo, seguramente que tu curso favorito de la maestría es el marketing. Sí, me dijo. Y lo está poniendo en práctica. Pero rompió los esquemas. Pero sí, hay una cosa que le digo. No pueden existir dos chicas cafeínas. No pueden existir dos Beto Miranda, pues. No. No. Porque el que te quiere compriarte es un favor al tipo que te publicita más. Bueno. Están invitados a hacerlo. Bueno, invíteme a Beto Miranda. Beto, ¿qué hora de próximamente? Ahorita el 13. Ok. ¿Hoy día? Hoy. Hoy día estrenamos a las ocho y media de la noche en el Centro Cultural Cafae. ¿En el Cafae? Sí. Tus Amigos Nunca Tenían Daño, de Santiago Rocayolo. Ah, de Santiago Rocayolo. Tus Amigos Nunca Tenían Daño. ¿De qué trata la obra? Un texto, un título bien provocativo, ¿no? Sí, sí. ¿De qué trata la obra? Pues, completamente falso. Mentira. La obra te demuestra todo lo contrario. La obra, por ejemplo, por ejemplo. Eh... La vida real. Sí, la vida real. Por ejemplo, este... Hay un... Hay un... Bueno... La obra transcurre. Hay una despedida de uno de esos amigos que se va al sacerdocio. Se va a hacer cura. Ah, ya. Al sacerdocio, ya. Entonces, este... Uno de ellos, que es su mejor amigo, no se quiere ir. No quiere que se vaya. Pero quiere... Eh... Si se va, quiere hacerlo pasar por todas las experiencias que se va a perder. Ah, ya. Por no ir a... Por irse. Por irse a otras cosas. Eh... Las drogas. Ya. El alcohol. El sexo. O sea, son temas que se tocan sí o sí en la obra. 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 Las relaciones... Y la obra te muestra algo muy simpático. Porque te muestra la dificultad de las relaciones humanas. Ah, completamente complejas. Completamente complejas. Entonces, tú puedes ser amigo de alguien. Yo solo me refiero a las relaciones amorosas, ¿ah? Las relaciones humanas en general. En general, sí. Este... Nosotros podemos ser amigos, pero nunca vamos a saber exactamente qué es lo que... En la cabeza... En la cabeza de la mente del otro. Exactamente. Completamente. Entonces, somos personas tan diferentes y queremos... Todos queremos algo. Sí, pues. Todos queremos algo. Eso es verdad. Y inherentemente a nuestra humanidad, esta pues, el hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga. Sí, ¿no? La manipulación. La manipulación, que es completamente humana. Es humano. Es humano. Es humano. Es humano. Y esos personajes, pues, este... Se manipulan bastante, ¿no? Esos personajes han estado... Y al final, ¿se fue al sacerdurcio? ¿O lo dejamos ahí para que...? Lo dejamos en su peso. Ya, claro. Que lo tienen que ir a verlo. Este... Es una obra... Es una obra que está escrita en comedia. Es una obra cómica. Es una obra cómica, comedia. Pero lo que pasa a los personajes es tan intenso. O es tan... Como que... Un embarazo no deseado o el aborto, ¿no? Ya. Qué clásico social. Claro. Qué clásico social. Que, bueno, no sé. Espero que le pase a menos chicas de lo que normalmente se dice. Este... Pero ocurre. Claro. Y... Quizás en ese momento... En el momento en el que está la niña o la muchacha de 15, 20, no sé. Este... Se ve en un embarazo no deseado el drama por el que ocurre. Por el que sufre. Por el que pasa. ¿No? O sea, no debe ser algo muy sencillo para ellas, ¿no? Ajá. Y para el otro lado también, pues, ¿no? El hombre que se ve en esa situación, un embarazo también no deseado. Pues... Ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, lo que ocurre con esta obra es que los personajes, eh... Tienen que tener sus... Los actores tienen que tener sus emociones a flor de piel para que esta obra resulte. Si esta obra no tiene eso del actor, la obra se puede quedar un poco chata, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué lleva la obra? La obra estamos... Bueno, es una temporada cortísima. Son sólo cuatro... Son sólo cuatro, este... Cuatro... Cuatro... Cuatro funciones, ¿no? Perdón. El viernes 13. Hoy. Hoy. A noche y media de la noche. Mañana, sábado. Catorce. Quince. Y el siguiente viernes, que es 20, si no me equivoco. Sí. Veinte y veintiuno. Veinte y veintiuno. Sí. Ah, ok. O sea, vas catorce... Trece. Hoy trece. Catorce. Y de ahí, el veinte y veintiuno. El veinte y veintiuno. El veinte y veintiuno. Y este... Y estamos listos para esperarlos. Una obra interesante para los jóvenes, especialmente. Yo creo que es una obra interesante para todo el mundo. Para todo el mundo. No, pero más con enfoque a los jóvenes, ¿no? Por esas situaciones... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, este... Para niños no es. No, no, no. Porque se tocan temas muy... Sí, sí, sí. Un poquito de contenido adulto, ¿no? Sí. Pero sí lo puede ver a un muchacho de dieciséis años. Un muchacho de quince, dieciséis años para adelante. Eh... Si lo va a disfrutar. Por ejemplo. Eh... Te mencioné a mi tía Carmen así de casualidad. Ya, ya, ya. Yo me adopté en esta obra, en el dos mil catorce. En la escuela. Ah, tú ya has presentado esta obra. Eh... Yo la hice en la escuela de arte dramática. Eh... Este... Eh... Una de las temporadas que tiene en la escuela. Que ahora hace unas temporadas maravillosas. Muy bonito trabajo. Este... Participé yo en el 2014 en un interpretando personaje. Y ahora, seis butacas, que es la productora que está haciendo Tus Amigos Nunca Tenían Daño, me invita a mí para yo dirigirla. Y entonces dije... ¡Ah! ¡Ah! Un reto preparable. Vamos, vamos, vamos. Y sabes que es un reto porque esta obra, Tus Amigos Nunca Tenían Daño, es una obra... Eh... Cacerita. O sea... Eh... Mucho se hace. Se hace mucho. Eh... Casi todos los talleres o algo, cogen escenas de esta obra para trabajarla. Porque son... Son escenas contemporáneas. Sí, pues. Eh... Para jóvenes. Entonces, se trabaja bastante. Se sintoniza bien. Se sintoniza bastante esta obra con los jóvenes. Y de toda la razón. Y... Como se hace... Como esta obra transcurre en un apartamento. Y hay cuatro espacios distintos. O sea, está la sala, la cocina, el baño y el cuarto. La obra transcurre en esos espacios. Es un tema moderno. Es un tema moderno. Es un tema moderno. Es un tema moderno, ¿no? Sí. De apartamento de soltero. De soltero. Nada que sí, sí. Eh... El reto para mí era... Yo no quiero hacerla así. Yo soy un director como que... Va a ser un poco trillado, ¿ya? O sea, sí pienso... Poder en escena cosas distintas. Diferentes. O coger cosas que ya no han hecho mucho. Y tratar de transformarlas. Y hacer algo diferente. Ser... Ser original. No hagas lo que otros hacen. Exacto. Esta es la diferencia. Y yo creo que como... Como... Como artista, este... Pues... Tengo que utilizar mi creatividad. Entonces... Para todo. Para todo. Para todo. Entonces, eh... Estoy poniendo esta obra. Sin presentar los cuatro espacios. Ah, ok. Ah, ya, ya. Solamente hay... Eh... Una caja. Tanto grandecita. Una caja. Y... Seis sillas. Y en eso... Y ahí... El espacio escénico... Ese espacio escénico... Lo transformo, pues... En todos los espacios que la hoja necesita. Claro que sí. Claro que sí. Vito. ¿Y a quién admira como director de teatro? ¿A quién admiro como director de teatro? No, 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 no. Porque tú eres un director de teatro, maestro. Pregunta, pregunta muy difícil. Es que si no te digo... Si no te menciono a mis maestros primero... Ok. ¿Y a tu maestro quién fue? A Carlos Acosta. A Carlos Acosta. A Carlos Acosta. Un maestro maravilloso. Al que no tengo mucho contacto últimamente, pero si me veo por casualidad... Si, te estoy viendo a Carlos Acosta. Pues te digo porque... Carlos Acosta durará. Si, lo admiro mucho y lo quiero mucho. Si. Aunque no se lo he dicho nunca en persona. Muy grande. Si, si, si. Como profesor es un poquito más tirano ya. Pero está muy bien, pero está muy bien. Pero este... No. Maravilloso. Yo he aprendido muchísimo de él como actor y como director. Este... Y también otros maestros al que le tengo... Así una fe ciega es a Daniel Dillon. Yo. Director y dramaturgo. También. Y... En ellos... En dirección... A ellos dos. A ellos dos. A ellos dos. En actuación tengo muchos maestros. Claro. Como adulto y banco... Eh... Varios. Ok. Pero a todos los que les tengo mucho respeto y mucho cariño. Pero también admiro a otro director que me parece maravilloso. Este... Edgar Sama me gusta mucho como director. Hace tiempo que no veo algo de él, pero me gusta mucho como director. Este... Roberto Ángeles también me gusta como director. Que me gusta mucho como director. Ellos son como que... Ok. Son carreras que inspiran. Perfecto. ¿Qué costo tienen las entradas? Las entradas están en 30 soles. 30 soles. En la boletería de teatro. Hemos estado en pre-venta, pero este... Si... ¿El ticket de Bobby Metro? No. No. Estamos solamente en la boletería de teatro. En la boletería de teatro. Sí, en la boletería de teatro. Pero si alguien me sigue en las redes sociales, por ejemplo, no sé, en Beto Miranda, lo voy a buscar como Facebook o en Instagram como Beto con doble O, Beto Miranda. ¿Verdad? Este... Y me dicen que no hice el programa. Vamos a hacer... Vamos a dejarlos el precio pre-venta. Ok, ok. Beto, y en lo que gira el 2018, ¿qué proyectos? Agosto, septiembre, octubre... Ahorita prepararme para el próximo año. Ah, ya. Para el próximo año. Sí, porque ahorita ya no encuentro sangre. O sea, ya... Oye, pero eso es bueno. Eso es muy bueno. Sí. Actividad cultural en Lima, conciertos, teatro, cine... Sí. Pero eso engrandece una nación también. Claro que sí. Interesante que ya no encuentre sangre. El movimiento cultural es muy simpático. Mira, por ejemplo, yo cuando vine de México, dije, me voy a tomar un año sabático. No voy a hacer nada. Es mentira. Porque... De verdad que sí. Porque estaba este... Es que la producción es complicada. Esa es producción teatral es muy complicado. Esa es producción teatral en otro país. Mejor. No puedes hacer nadie. No puedes hacer nadie. No puedes hacer nadie. ¿A dónde tocas la puerta? Entonces, este... Hice co-producción allá, ¿no? Hice co-producción allá. Pero igual es muy complicado. Y dije, y vine bien cargado. Maravillado por la experiencia, pero igual muy cargado. Y dije, ¿sabes qué, este año? Me relajo. Voy a concentrarme en otras cosas. En sacar mi licenciatura de pedagogía. Ah, ¿por qué tienes pedagogía? No se abrió la complementación este año, pero yo estaba completamente convencido en que hacerlo. Claro, eso también. Pero, este... Escucha que tienes una suerte también. Sí. La verdad que sí. Pero, este... Me invitan. O sea, yo apenas me bajo del avión. Y me piden estar en dos horas para diciembre. Ya. Ya, le digo que ya. Aún no estoy en diario sabático. Ya. Vamos, a mí los sabáticos me invitan para esta obra. Y hay una propuesta para actuar en otra. Que se llama... Los números... No. Los números reales. Este... Y vamos a ver si la producción sigue en pie. Pues te llamaré para que me inviten a seguir a hacer producción. Tú tienes las puertas abiertas del programa. Marco, ya tengo la diaria. Gracias, Carlos. Porque es una misión que cumple la cartelera. Genial, genial. Claro. Entonces, este... Para... Para el próximo año sí hay más proyectos y tengo más cosas en mente. Viene usted maestro acá y podemos informar al programa. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado. Encantado. Me aprecio esto, Miranda. Vamos a producir un gran gusto de tener la cartelera. Las puertas abiertas del programa siempre trato. Finalmente. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Nos vemos en unos segundos. Muy gentiles. La cartelera. Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.